Con las siete trompetas los ángeles vinieron Con las siete trompetas los ángeles vinieron Ay, 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 cuando el cuarto ángel tocaba su trompeta Oímos desde el cielo una voz que decía Ay, 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 de los hombres que moran, que moran en la tierra En este mismo tiempo, porque todavía quedan tres toques por sonar Ay, 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 de los hombres que moran, que moran en la tierra En este mismo tiempo, porque todavía quedan tres toques por sonar Ay, 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 de esos toques que quedan No hay quien los detenga, son una profecía que Dios dio a la tierra Con las siete trompetas los ángeles vinieron Con las siete trompetas los ángeles vinieron Ay, 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 cuando el cuarto ángel tocaba su trompeta Oímos desde el cielo una voz que decía Ay, 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 de los hombres que moran, que moran en la tierra En este mismo tiempo, porque todavía quedan tres toques por sonar Ay, 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 de los hombres que moran, que moran en la tierra En este mismo tiempo, porque todavía quedan tres toques por sonar Ay, 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 de esos toques que quedan No hay quien los detenga, son una profecía que Dios dio a la tierra ¡Espera! ¡Espera! ¡Es pera! ¡Espera! Gracias por ver el video.